Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y en directo en la colonia Álamos en donde, bueno pues llegamos al domicilio de la señora Guadalupe que tiene una queja para que las autoridades correspondientes pongan atención ya que su hija y la pareja actual de su hija sufrieron un atentado en el que estuvieron inclusive a punto de perder la vida. Señora Guadalupe, por favor relátenos que es lo que pasó. Sí, mi muchacha trabaja aquí, él mismo en la colonia, salía a las 11, pero en el transcurso de la tarde este muchacho fue y la amenazó de muerte. ¿Este muchacho quién? El esposo, Liu, lo amenazó de muerte y le dijo que le iba a hacer daño, entonces ya en el horario de la salida estaba él en el taxi porque es chófer de un taxi, esperándola a la salida, la empezó a seguir en el coche, se bajó, agredió a mi hija y a su pareja sacando un arma blanca, pero ellos con un golpe le despojaron de la arma, entonces ellos aprovecharon para seguir avanzando él se regresó al auto y lo siguió y viendo la oportunidad en una cochera, ahí les echó el coche encima pasándole por ambas piernas al muchacho y a mi hija, entonces se bajó y agredió físicamente al muchacho como no se podía defender y a mi hija le dio un golpe en la cabeza, pero como ya vio que empezó a salir la gente por los gritos, él optó por irse en el auto y escapó, ¿verdad? El taxi que él trae es de Premier CTM, el número 60 inclusive la defensa del impacto se le cayó y enchocó el cofre, ¿verdad? Pues llamamos a las autoridades si arribaron y tomaron nota de eso, pero pues hasta la fecha no lo han localizado a él, nosotros nos movimos por nuestro lado, localizamos el taxi exactamente en la casa de su mamá que vive aquí cerca, aquí en la en la obrera, ¿verdad? Pero hasta ahorita no se sabe nada de él. Muy bien, en cuanto a la integridad de su hija y de la pareja de su hija, ¿cómo están ellos? Tenemos entendido que están ahorita internados en el Amparo Papi, pero ¿qué reporte médico es el que les han dado a ustedes? En cuestión de mi hija, gracias a Dios no hubo fractura en la rodilla, pero sí se le hizo una cortada profunda y grande y temen los doctores que se le vaya a cangrenar y pueda hasta perder la pierna, ¿verdad? Por eso ahorita está en observación y pues esperando a ver qué dice el doctor, ¿verdad? Y en cuestión del muchacho sufrió cuatro fracturas de la rodilla hacia abajo, lo van a intervenir próximamente como el 28, ¿verdad? Este, ambos no tienen seguro, por eso fueron ahí al pape, ¿verdad? Este, y pues ahorita pues están ahí en espera de que, a ver qué procede de, si mi hija le dan de alta o el muchacho pues es intervenido. Bueno, señora Guadalupe, habla usted de dos figuras masculinas, el esposo de su muchacha y la pareja actual, ¿hace cuánto tiempo ya no está, este, su hija con el que es el esposo? Ya están como, yo creo, arriba de cuatro años, más o menos. Bueno, pero tenemos entendido que la actitud de él ha sido violenta a través del tiempo. Sí, así es, constantemente, ya tiene varias denuncias aquí en el MP y en el empoderamiento, pero pues cuando es el momento lo logran atrapar y inmediatamente sale porque pues tiene influencias en el sindicato, el papá se mueve y lo saca, y hasta el grado de que le ha dicho en ocasiones, porque nosotros le reclamamos, ¿por qué lo saca? O sea, si ya está viendo que su hijo es una persona peligrosa, dijo, no, pues es que entre, pues ya no le metas demandas, le dijo a mi hija, este, porque entre vez, cada vez que salga, va a ser peor, va a ser más el enojo y te va a ir peor. ¿Eso lo ha dicho directamente quién? El papá del muchacho, de la pareja de mi hija. Muy bien, en la instancia de la mujer, señora Guadalupe, ¿cuál ha sido el procedimiento que les han dicho? ¿Qué está haciendo la instancia de la mujer? Siempre lo meten por violencia familiar, este, y pues que no, lo mandan a terapia, ha hecho terapia, ha salido bien, porque lo dan de alta en el tipo de terapia que recibe, pero él vuelve a rescindir, o sea, es doble cara, pone una cara ya inocente, ¿verdad? Y realmente es una persona que no está mal, está mal de la cabeza, porque es muy violenta. Muy bien, señora Guadalupe, llegan las autoridades anoche que se llevó, pues lamentablemente este, este suceso, la, la, este, las autoridades que llegaron, ¿qué reportaron ellos? ¿Qué le dijeron ellos a usted? Eh, dijeron que era atentado en contra la vida de estas dos personas, ¿verdad? Tomaron nota, fotografías, donde el muchacho todavía estaba ahí, en lo que llegaba la ambulancia, este, y que tomaron notas, que dice que localizaron el taxi, pero que no traía ningún golpe, ninguna seña de, de haber impactado sus cuerpos, pero realmente el, nosotros movimos, tomamos fotos del taxi, este, y si trae, trae la defensa averiada, el cofre doblado, donde fue el impacto, pero pues ellos dijeron que el coche no tenía nada, que lo organizaron el taxi ese. Exacto, en este caso ustedes ya levantaron también la denuncia. Fuimos, o sea, fueron en la noche y levantaron los de criminalística, ¿verdad? Tomaron nota de todo, y que iba a entrar por eso, por el tentado contra la vida de estas personas, este, pero a mí muchas le dicen que como es su esposo, acto normal, todavía, ¿verdad? Aunque no estén juntos, entra al empoderamiento de la mujer, y que ahí pues va a ser por, este, así, familiar, ¿verdad? Le digo, es que no es familiar, familiar es, te dio una cachetada y ya, ¿verdad? Esa es una agresión familiar, esto fue atentar contra su vida. ¿Cuál sería el mensaje, señora Guadalupe? Directamente, si la han canalizado, para que se encargue de esta situación, el empoderamiento de la mujer, este, ¿cuál sería el mensaje que usted le quiera dar directamente, este, al empoderamiento de la mujer? Ya que por lo que está usted mencionando, no están actuando como debería de ser. Sí, pues que espero que se haga justicia esta vez. Ay, agarra el sentimiento. Para que el día de mañana no me avisen que mi hija está muerta, ¿verdad? Que se haga justicia, si en verdad están trayendo a la mujer, que la defiendan. En este caso, ya, basta. Son denuncias tras denuncias, y nunca se ha podido proceder contra él. Esta sale impune, y él anda libre. Mi hija no puede ni salir. Mis nietas, pues, las tengo casi siempre encerradas, evitando una cosa mayor. Mi hija no puede ni conseguir trabajo, porque la localiza y la empieza a acosar, a amenazar. La subió hasta los taxis a fuerza, y más que mi hija, pues, grita, pide ayuda, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de su hija y de su actual pareja? Mi hija se llama Angélica Jazmín García Flores, y la actual pareja con ese accidento, se llama Iván Medellín, parece, se apellida Medellín. Muy bien, miren amigos que nos están viendo, ahorita es importante, y más que la instancia de la mujer ponga atención en lo que menciona la señora Guadalupe, y lo digo con el respeto debido a ustedes, autoridades, porque es importante que actúen y que no suceda, y lo digo también con el respeto a usted, señora Guadalupe, lo que esperamos, que nunca suceda, que no vaya a pasar a más. Así es de que es importante de que se haga caso a la petición de la señora Guadalupe, para después no, pues, estarse lamentando todas las partes, y más porque en los últimos días se habla mucho del empoderamiento de la mujer y de que debemos de cuidar a las figuras femeninas, principalmente a las que, bueno, en general, en general, a cualquier figura femenina hay que respetarla. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades, en especial a la instancia de la mujer, para que tomen cartas en el asunto. ¿Algo que guste agregar? Bueno, pues, que espero que, en Dios, que no pase a mayores el día de mañana, que me vaya a lamentar de que no pude hacer nada, me siento impotente, ¿verdad? Y dependo totalmente de la justicia. ¿Cuál es el nombre del esposo? Eliucris Santo Martínez. Buenas, señora Guadalupe, muchas gracias. Gracias. Muy bien, mire, al mismo tiempo de esta entrevista, usted ha estado viendo fotografías de cómo está dañada físicamente la señora, perdón, la hija de la señora Guadalupe, también de cómo está el taxi, porque esa es una prueba, digámoslo de esta manera, en cuanto a la agresión que se llevó. Entonces, autoridades, pongamos atención, señor Ernesto Cifuentes, para hoy Coahuila, Miguel Flores, en las cámaras.